Si, 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 si... 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games Vamos a continuar con Pokémon Platinum Capitano Número 18 Acabamos de ganarnos la medalla número 5 Tenemos a nuestros Pokémon recuperados Estamos pensando, bueno, ¿estamos quiénes? Yo solo Estoy pensando en Bidoof En ponerlo de titular en el equipo también De que sea parte del equipo Pero no sé, todavía no sé Vamos a ver, si me aparece el surf pronto Pues obviamente el surf lo único que le voy a aprender es Bidoof Entonces lo usaría Pero por el momento vamos a continuar con la historia sea Vamos a hablar por aquí, no hay ni miércoles por aquí Vámonos, vamos a hablar con el señor Mananti ¡Moco! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Que yo no cuento? Yo también estoy aquí, claro que sí, Moco Bueno, ¿dónde está ese? ¡Boom! Ahí explotó ¡Wow! Acá explotar ese edificio Algo adentro explotó Recluta ¡Oh! La he liado parda ¡Eh! ¿Tú! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Bueno, técnicamente no he sido yo El paquete que llegó era una bomba La bomba galáctica Para más señas A mí me dijeron que pulsara el botón Y eso hice ¡Plip! ¡Ay sí! Que no se me olvide Hay que informar de los resultados de las pruebas ¡Chao! Esa máscara es ridícula, vejestorio El gran pantano tiene un valor incalculable Ni se nos ocurra seguirme Y no dejes de entrar a nadie más Lo tendréis claro Si quedara algún cachito de la bomba ¿Ok? Oye, Colmo Sigue tú ese canalla Yo me quedo Como ha dicho el maestro Tengo que evitar que entre nadie más No dejes que esa maladreza escape Listo Ya vamos a perseguir a un puerco Vamos a perseguirlo con La cicla ¿Qué pasa contigo? Que ni se ocurra seguirme Me tienes A esto de hacerte fosfatina Con mi Pokémon Pero tengo que irme al lago enseguida Así que estás de suerte Me piro Bueno, me he expresado con creería No te atrasas a seguirme Se va para el lago, listo Entonces yo también tengo que ir al lago ¡Puerco! Necesitamos la energía del valle eólico Para hacer esto La verdad es que solo un genio Se le podría ocurrir algo así Por tanto, nuestro líder Lo ideó todo Debe ser un genio De la ciencia mecánica ¿Qué? Estabas escuchando Si es que no debería pensar en voz alta Pero no voy a gastar mi energía Luchando contra ti ¿Ah, sí? Venga pues, puerco Es que tengo que ir por usted Seguro paso por aquí Por Velo aquí, puerco Aunque lo cierto Es que esta bomba galáctica Es un buen petardo Con esta precisidad Hay pocas cosas Que no podemos volar por los aires Me pregunto ¿Qué es lo que tienen pensado hacer con ella? ¿Estabas escuchando? Si es que no debería pensar en voz alta Eres muy tenaz Y yo me estoy cansando de huir Pero no voy a gastar mi energía Luchando contra ti Ok, venga pues, puerco Ok Oh Otra vez Handsome Hola con pinche Este paquete que trae el Equipo Galaxia Es preocupante Pero por eso estoy aquí Que dices que era una bomba Y que ha producido una explosión En el Gran Pantano Además está siguiendo un hombre Con un ridículo peinado De orinal Y con un traje estrafalario Dicho de otra forma Es del Equipo Galaxia No, no, no ¿Cómo se me lo ha pasado por alto? Ay, Handsome Esta vez he cometido el error del siglo El hombre que he visto huyendo Era el portador de la bomba Ah, esto no quedará así Alto, alto Digo Esto también lo persigue ya Handsome Ya hay dos personas Persiguiendo al puerco este Yo también lo voy a perseguir Obviamente Handsome Hablamos con Handsome Ah, si eres tú mi compinche Ahora sí estoy en el hotel Estoy interrogando a la gente Para ver qué ha visto Al sospechoso Me gustaría que me ayudarás Sal a investigar Si eres tan amable Puede que el sospechoso Se haya escaullido Sin querer y se advirtiera Vamos a ponernos otra vez la cicla Ay, ay, ay Aquí no es Cuidado, cuidado Véalo aquí, puerco Uf, uf Y total, para que corro Ese nuevo mundo El nuevo universo Del que tanto habla el líder Me da un no sé qué De solo pensarlo Cuando usemos esto ¿Eh? ¿Me estás espiando? Eso me pasa por pensar en alto Eres insistente, ¿eh? La carrera me ha agotado Así que no pienso Pilar contra ti ¿No? Venga pues, puerco Hay que llevarlo con las autoridades Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Me sigues pisando los talones? Ya casi hemos llegado al lago Así que no me dejas otra opción Mi equipo Mi equipo Pokémon Se deshará de ti Sí, pues vamos a ver Qué va a ser su equipo Pokémon Puerco Vamos a quitarle Las ganas de seguir poniendo bombas Un Krogon Bueno, tengo a Haimiko de primero Igual Haimiko está que sube de nivel Vamos a pelear con Hierbalazo, Ravro No Después de vos pelea Vamos a usar a Nuestro querido amigo Golondrino Que con Golondrino Y vuelo Lo cascamos de uno Al puerco este Intimidación de Golondrino Baja el ataque Cuega con enemigo O sea bomba frango No me afecta Demole vuelo Ojo, golpe bajo Se me afecta Y bastante Bueno, ni tanto Ya con vuelo Lo he roto De un solo golpecillo Creería yo ¿Qué? ¿Cómo que fallé? No Este sí Pues El juego Está confabulado En mi contra Listo Golondrino Está confuso Pero igual me subí El ataque Golondrino No, me jodas Que me iría Ay En serio Me va a cascar Golondrino En serio Me va a cascar Golondrino No le he pegado Ninguno No me puede dar desquite No Como a miércoles En serio Un crowboon Cascándome a Golondrino No, imposible Pasan las películas Y me paso a mi hoy Tiburoncín Listo Tiburoncín Usé bucle arena A ver que tal Golpe bajo El peso El peso Bueno, ni tanto Pero como que falla Pero porque están fallando Todos los ataques A ver Bueno, más de la mitad Crítico Bien, bien, bien Ya está Contoneo Me lo va a confundir también Ay, fuerte Vamos, si me va a tocar Recuperamos los Pokémon rápido Adición Bueno, vamos El Golpe arena Le va quitando El bucle de arena Perdón Tiburoncín Uh, ajá Confuso sirio a sí mismo Claro, también se va a matar Y ahí sí Vamos a fango Y ahí es súper efectivo Mi mismo Ah, no Bueno Le sigue quitando El bucle El bucle Sigue confuso Tiburoncín Y por fin No, pues increíble Que Golondrino Que es el fuerte Contra los cinco pelea Lo hayan derrotado Por dos golpes Fue eso Fue eso Listo Haymico ganó 274 Sube a nivel 31 Perfecto Tiburoncín 334 Sí, me falta todavía Para subir de nivel Listo No puedo seguir luchas No apenas me quedan fuerzas Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlos Yo en el lago A ver, ¿qué? A ver, ¿qué pasó? Cintia Eh, ¿de qué tiempo? Quede tiempo sin verte ¿Qué tal Vax con la Pokédes? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto No dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que viene a Isla justo en el medio Ajá Y que en ella había Tom Un Pokémon espejismo Pues la verdad es un Pokémon legendario, señora Según la leyenda Nadie debe entrarse en su morada Ay, es verdad Tenía que hablar contigo de otra cosa Ajá Bueno, volviendo a lo que te quería decir Hace un momento ¿Has visto ese grupo de Psyduck De la Derrupta 210? Pero claro, si no me van a pasar Sí, exacto Junto al café de la Ruta 210 Hay un grupo de Psyduck Todos sosteniéndose la cabeza Con sus manos, alas Bueno, el caso es que tengo una medicina Que podría ayudarles Como está trabajando en la Pokédes Supuse que podría interesarte Listo, mi oposición secreta Ya puedo ir por los Psyduck Listo, en Objetos Claves Hace tiempo que yo me embarqué En una gran aventura Para completar mi Pokédes Creo que si consigues Ver a todos los Pokémon Te será más fácil descubrir O que oculta el Pokémon Espeimo Bueno, hasta la otra Bien Eso fue todo Por eso ya Toda la pelea Contra el equipo Galaxia Listo Entonces vamos aquí Esta señora Me recupera La salud Y es más rápido Que el centro Pokémon Porque el centro Pokémon Se demora mucho Entre la no uno Todo el discurso Y aquí va de una Entonces Pues vamos a sacar La bicicletilla Y vamos a la Ruta 210 A pasar por el lado Donde están los Psyducks Psyduck Psyduck Calma, calma Arriba Muy bien Me salió un Pokémon Adelante Y bueno Ya estamos en Ciudad Rocabelo Que nos toca Obviamente recuperarnos No estoy seguro Si la historia continúa Acá Contra el Team Galaxia Oh, creo que me toca irme Bueno Vámonos por los Psyducks Primero Obviamente Vámonos en Bicicletivity Tenemos la Bicicletivity Para andar super Hiper, mega Rápido No, no Pokémon No Pero a ver Que me sale Adelante Listo Ahora si Ya estamos en la Ruta 210 Junto de Café Pokémon Que nos ha ido Acá Vamos a darle La Poción No tiene pena Que no mueres ¿Quieres utilizar La Poción Secreta? Sí El Colmo ha utilizado La Poción Secreta Y los Psyducks Ya no sufren De persistente Dolor de Cabeza Oh, sí Adiós Señores Psyducks Y ya continuamos Por esta Parte del mundo Oh, qué bien Eso Eso Listo Cintia vuelve Por acá Qué bien Veo que tú Has utilizado La Poción Secreta Que te di Los Psyducks Suelen sufrir Dolores de Cabeza Crónicos Aún no se sabe Que las pido acá Oh, Pirtú Una favor ¿Me podrías llevar A mi Abuela Este Talismán Vive en Pueblo Calestelis Calestis Bueno En este proyecto Suelen aparecer Aparecer En este trayecto Suelen aparecer Pokémon poco habituales Así que puede merecerte La pena Listo Vamos a llevarle El Talismán A la Abuela Mi Abuela Impone un poco Tiene carácter Creo que la reconocerás Enseguida Sí, seguro que sí Es la anciana Del Pueblo Calestis Está situado Mejor míralo En tu mapa No tiene pérdida Bueno Pues cuento contigo Hasta la próxima vez Que nos crucemos Ok, sí Hasta luego Por aquí Ya sé Por aquí Hay ítems Deben haberlos Pero Me imagino Que más arriba Ni merdas Por aquí Por aquí Ni merdas Por aquí Vamos a cojarnos De la bicicleta Así que vamos 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 Por aquí Lo que hay es Pokémon Pokémon salvaje Es un Gio Ok, lo vamos a adelantar Chao Gio Ah, lo que había aquí Era un entrenador Un cuerpo entrenador Escondido Vamos a darle Al niño ninja Un niño Y vamos a suat Y vamos a darle Ya que este poblador Puede ser un ataque roca Poder pasado A ver qué tal Racket Súper efectivo Y Adiós Muy bien Es navidad Prospera Y felicidad Muy bien Un Skorupi Seguimos con este Skorupi es tipo insecto Tipo Oscuro Démosle poder pasado A ver Así de pronto Le quita más Perspectiva Un insecto Ah, sí señor Súper efectivo Sí, sí, sí Ay, no lo maté Démosle buena masa Tengo un carasusto Que Me baja la defensa Pero A la velocidad Aquí puedo ya Buena masa Y chao Y ese es el último Pokémon Del niño ninja Wow Subimos de nivel La chuzuda Perfecto Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a poner primero A Tiburoncín Para que Tiburoncín Sube nivel también Estos están en 31 Y 34 Que está El rachito Aquí Chuzuda no tiene mucha que hacer Ay, Tiburoncín Ah, no Vámonos Vámonos de aquí Despejar Con Con Borondrino Sí señor Se puede despejar Perfecto Así despejamos Todo este lindo Hermoso lugar Y tratar de seguir Entrando Ah, que he entrado Maldición Voy a adelantar todas las peleas Hasta que llegue Hasta Cael Y por fin Después de casi Medio año Por allá pasando Batallas Son de todos esos puercos Llegamos al pueblo Cael Estis Cael Estis Cael Como se llame Quieren entregarle algo A la abuelita De Cintia Hay que buscar la casa O el lugar donde está Y entregarle Lo que ella nos dio Para entregarle Pero eso lo veremos En una próxima oportunidad Así que Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adiós Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos Muy pronto Con más contenido Suerte Adiós